¿Quieres aprender a trabajar con bases de datos en tus proyectos de investigación periodística? Hola, soy Milagro Salazar Herrera, periodista, directora de Convoca y líder de diversos proyectos colaborativos que han dado la vuelta al mundo. Desde que descubrí el poder del uso de bases de datos en el periodismo para poner al descubierto sistemas, patrones masivos de irregularidades, corrupción y malas prácticas, empecé a crear y liderar con mi equipo en Convoca diversos proyectos multidisciplinarios desde una nueva mirada. Hoy te invito a ser parte del programa especializado para Iberoamérica, el uso inteligente de las bases de datos y las nuevas narrativas digitales para el periodismo de investigación. Este programa está dirigido a periodistas y otros profesionales con conocimientos en la técnica y metodologías del periodismo de investigación y que desee incorporar en su trabajo el uso inteligente de las bases de datos. Aquí aprenderás todo el proceso para trabajar con datos masivos, cómo acceder a ellos, cómo crear tu propia base de datos, conocer herramientas y programas informáticos para poder analizar, limpiar y procesar toda esta información. Y por supuesto, cómo organizar estos datos para poder demostrar la hipótesis de trabajo que estás planteando y por lo tanto que te permitan tener estos hallazgos poderosos en tu proyecto. Además, podrás conocer cómo mostrar estos datos, cómo mostrar tus hallazgos, qué narrativas digitales son relevantes o aplican mejor para la historia que quieras contar. Además, también le daremos herramientas, recomendaciones y fundamentos para poder editar un reportaje que incluya bases de datos, cómo crear tu primer equipo de impacto que pueda hacer investigaciones con el uso inteligente de datos, y también los diversos flujos de trabajo que necesitas conocer para que tengas un resultado exitoso y un proyecto potente. Tú también puedes construir un proyecto de investigación de gran impacto público. Únete a este programa. Conéctate con periodistas y diversos profesionales de Iberoamérica y conoce las claves para desarrollar una investigación internacional con éxito y con el uso eficiente de las bases de datos. Súmate y potencia tu aprendizaje. Las inscripciones están abiertas. Gracias por ver el video.